Buenas tardes. Bien, vamos a ver, es 28 de junio. Bien, vamos a trabajar en el último tema que nos interesa para esta unidad. Vamos a trabajar específicamente distancia o distancias entre subespacios. Entonces, lo que vamos a trabajar básicamente en esta clase es que vamos a definir una forma de medir distancias entre diferentes subespacios de Rn. Porque de momento tenemos formas de cómo definir la distancia entre dos vectores a través de cualquiera de las normas que vimos. Podemos definir distancias entre matrices a través de las diferentes normas que vimos. Pero ahora vamos a dar un paso más allá y vamos a definir distancias entre subespacios. Entonces, para lograr definir esa distancia entre subespacios necesitamos de una herramienta que nos va a servir de métrica básicamente. Y esa herramienta son las matrices de proyección. Las matrices de proyección o también llamados proyectores o proyecciones ortogonales son las que vamos a utilizar para definir una especie de distancia entre subespacios. Y es que hay una característica especial de los subespacios y es que a cada subespacio de Rn le corresponde una y solamente una matriz de proyección. Solo hay una proyección asociada a cada subespacio de Rn. Entonces, si yo puedo medir subespacios o si yo puedo hacer una relación bionívoca o una correspondencia uno a uno o una biyección, cualquiera del nombre que le quiera dar, entre un subespacio y una matriz de Rn por Rn. Y yo ya puedo medir matrices de Rn por Rn. Entonces, lo normal sería que para definir la distancia entre subespacios, pues yo voy a medir la distancia entre las dos matrices con las herramientas que ya tengo. Entonces, esa es la noción aquí. Ahora vamos a ponerla en concreto y pues definamos entonces que son las proyecciones ortogonales como matrices. Entonces, sea ese un subespacio de Rn. Entonces, diremos que P Que es una matriz de N por N Es una proyección O mejor dicho, es la proyección Ortogonal Sobre S Observe que cambié el artículo porque no es una proyección, sino que es la proyección ortogonal sobre S Sí, pues cumple lo siguiente En primer lugar El rango de P Rango como subespacio Es igual a S Y Las otras son las propiedades de la proyección ortogonal Que es que P Es una matriz simétrica Y además P es igual a P cuadrado Entonces, esta parte de aquí Estas dos igualdades en la parte de proyección ortogonal Y el hecho de que sea sobre S Es que el rango de P es S Cualquier matriz que cumpla estas dos igualdades de aquí Se llama una proyección Simplemente O una proyección ortogonal Aunque a veces se omite la palabra ortogonal Porque es como O se sobreentiende Entonces Cualquier matriz que cumpla esto Es una proyección Y si además cumple esto Vamos a decir que es De todas las proyecciones La proyección ortogonal sobre S Ok Entonces, esa es la terminología Ok De aquí Es posible probar que Y ojo cuando Ya sea en clase O en libros O en cualquier lado Ojo con esas preguntas ¿Verdad? De ¿Es posible probar que? Porque si es posible En teoría Deberíamos de poderlo probar ¿Es posible probar que? Si X es un vector en Rn Entonces P por X P por X Pertenece a S Lo cual no es nada difícil De comprobar Y Uno La identidad menos P Multiplicada por X Eso pertenece a El complemento ortogonal de S Esa última es de especial interés Bastante interesante Recomiendo que les den Que le den un momento Para pensarlo Y En estos días Ahora Ya sabiendo que es una Proyección ortogonal Vamos a proceder a Hacer la Correspondencia que les dije La correspondencia entre el subespacio Y la proyección Entonces Primero Si P1 Y P2 Son proyecciones Ortogonales Y Entonces Para cada Z Que pertenece a Rn Tenemos que La norma 2 Al cuadrado De P1 Menos P2 Por Z Hay que ser igual Bueno Desarrollémoslo aquí La norma 2 Al cuadrado Entonces Quita la raíz cuadrada Y como este es un vector En realidad es P1 Menos P2 Z Y esto Transpuesta Por P1 Menos P2 Z Esto para empezar El punto es llegar a un resultado Específico Ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer Esta específica Separación Aquí Vamos a hacer P1 Z Menos P2 Z Transpuesta Y Aquí también Vamos a hacer P1 Z Menos P2 Z Y vamos desarrollando A ver Aquí llegamos Entonces En primer lugar Tendríamos P1 Z Transpuesta Por P1 Z Menos P1 Z Transpuesto Por P P2 ¿Verdad? P2 Z El otro es P2 Z Transpuesta Por P1 Z Y P2 Z Transpuesta Por P2 Z Así Ok Entonces Vamos a Revisar Unas cuantas cosas Para empezar Veamos que Si yo aplico La transpuesta Aquí Nos va a quedar Z Transpuesta P1 Transpuesta Por P1 Z Z Este Lo voy a dejar Tal cual Este Lo voy a dejar Tal cual Y a este Si voy a colocarlo Como Z Transpuesta P2 Transpuesta Por P1 Bien Ahora ¿Qué sucede? Bueno Nosotros Tenemos P1 Transpuesta Por P1 Pero Resulta Que A ver Este P1 Transpuesta Como es una Proyección Puede ser Igual a P O puede ser Igual a P cuadrado Ajá Entonces Yo tengo Aquí P1 Ajá Lo que vamos a hacer Es esto Vamos a escribir Esto como Z Transpuesta Y Este P1 Transpuesta Por P1 Vamos a escribirlo Como P1 Transpuesta ¿Por qué? Bueno Este P Perdón Este P1 Transpuesta Lo podemos Escribir Como P1 Por ser Una Proyección Y luego Yo tengo P1 Por P1 Eso es P1 Cuadrado Pero como Es proyección P1 Cuadrado Debe ser Igual a P Y a P1 Transpuesta Así que Vamos a Elegir P1 Transpuesta El resto Lo dejamos Igual Y el otro Hacemos lo Mismo Aunque Aquí Este Este es P2 Que lo Escribí Mal Hacemos Lo mismo Que en El primer Término Nos va A quedar Z Transpuesta Por P2 Transpuesta Z Y ahora Vamos a Volver a Tomar La Transpuesta Para que Nos quede Así P1 Transpuesta Perdón P1 Z Transpuesta Iría multiplicado Por Z Pero Por conveniencia Vamos a Colocar Identidad Por Z Menos P1 Z Transpuesta Por P2 Por Z Y aquí Voy a Colocar Voy a Intercambiar El orden De estos Dos Y voy a Colocar Primero El P2 Z Transpuesta Y voy a Colocar Identidad Z Y en El otro Vamos a Tener Menos P2 Z Transpuesta Por P1 Z Entonces En los Primero Dos Términos Voy a Tomar De Factor Común P1 Z Transpuesta A La Izquierda Y a La Derecha Voy a Tomar Un Z Quedándome En Medio La Identidad Menos P2 Más Voy a Hacer Lo Hacer Lo Derecho En Los Dos Términos P2 Z Transpuesta De Factor Común A La Izquierda De Factor Común A La Derecha Voy a Poner Z Y Me Va A Quedar Identidad Menos P1 Ok Y ¿Cuál Es la Gran Ganancia Con Haber Hecho Esto? Bueno Es Una Cuestión Ya De De Prácticamente De Subespacios Ahora Porque Sucede Que Si El Rango De P1 Es Es Igual Al Rango De P2 Y Estos Dos Son Iguales A S Entonces Todo Lo De La Derecha Tiene Que Quedar Cero Vamos Intentar Analizar Por Qué Y Vamos A Ver Bueno Si Tiene Tiene Algo De Sentido Veamos Que Si Las Dos Son Si Estas Dos Proyecciones Tienen El Mimo Rango S Entonces Significa Por Lo Que Describimos Aquí Arriba Tenemos Que Uno Menos La Proyección Está En El Complemento Ortogonal Entonces Vea Lo Siguiente P Uno Z Es Un Vector Que Está En S Y Uno Menos P Dos Z Es Un Vector Que Está En El Complemento Ortogonal De S Eso Sabemos Porque Las Dos Funciones Están En El Porque Aunque Este P Dos Sea Distinto De Este P Uno En Principio Lo que Si Ocurre Es Que Tienen El Mismo Rango Así Que La Identidad Menos P Dos Z Va Estar Estar En Complemento Ortogonal De S Podemos Verlo Así Este Término Pertenece A S Y También Sabemos Que P Z Pertenece A S Lo Sabemos Por La misma Definición De Proyección De Que Río Lo Que Dijimos Que Se Podía Comprobar Entonces Si P Z P Pertenece A S También Podremos Decir Que La Identidad Menos P Dos Por Z Pertenece Al Complemento Ortogonal De S Entonces Simplemente Son Esa Misma Propiedad Que Dijimos Que Se Puede Comprobar Arriba La Aplicamos Dos Veces Primero Para P Uno Y Luego Para P Dos Y Juntamos Todo Entonces Aplicándolo A P Uno Sabemos Que Esto Pertenece A S Y Aplicándolo Para P Dos Sabemos Que Esto Pertenece A El Complemento Ortogonal Y Si Yo Multiplico Un Vector Con El Complemento Ortogonal Perdón Si Multiplico Un Vector De Un Subespacio Con Otro Vector Del Complemento Ortogonal De S El Subespacio El Resultado Va Dar Cero Por La Definición De Complemento Ortogonal Y Lo Mismo Sucede Al Lado Derecho En realidad Al Lado Derecho Lo Que Ocurre Es Que P2 Z Pertenece A S Y La Identidad Menos P1 Multiplicado Por Z Pertenece A El Complemento Ortogonal Así Que Ese Producto De Vectores Daría Cero Y Que Implicación Tiene Esto Entonces Esa Norma Que Teníamos Ahí Arriba P1 Menos P2 Z Es Igual A Cero Y Por Otro Lado Nosotros Tenemos Que Bueno De Aquí La Conclusión Sería Que La Norma De P1 Menos P2 Z Es Igual A Cero Aunque Lo Que Quiero Escribir A Cero No Es Exactamente Eso Voy A Escribir El Cero A La Izquierda Y Permítanme Sí Eso está bien Ok Entonces Esto Es Cierto Para Todo Z Que Pertenece En RN Porque Vea Que Es La Única Restricción Que Pusimos En Z Que Era Un Vector En RN Entonces La La Norma 2 De P1 Menos P2 Es Igual Al Máximo Sobre Lo Z De Norma 1 Norma 2 1 De P1 Menos P2 Z En Norma 2 Esa es la Definición Ahora ¿Por qué Los tomo De Norma 1? Porque Esa es la Definición De Norma 2 Y Ahora Como esto De Aquí Se Cumple Para Todo Z En Particular Se va A cumplir Para Los De Norma 1 Así Así Que Esta Norma De Aquí Va A Ser 0 Entonces Si Yo Quiero Calcular El Máximo Sobre Los Vectores De Norma 2 Igual A 1 De 0 El Resultado Va A Ser 0 Entonces La Norma 2 De P1 Menos P2 Es Igual A 0 Y Que Significa Eso Bueno Si La Norma 2 Nos Da Una especie De Bueno Cualquier Norma En Realidad O Que Prácticamente Las dos Matrices Están A 0 De Distancia Eso Es Lo Mismo Que Coincidan Visto Por Otro Lado También La Única Matriz Que Tiene Norma 0 Según La Definición De Norma Es La Matriz Nula Así Que Tenemos Que P1 Menos P2 Es Igual A 0 Entonces P1 Es Igual A P2 Y De Donde De Donde Surgió Esta Igualdad De Esta Suposición O sea Que Si Tenemos Dos Matrices De Proyección Con La Misma Y Con El Mismo Rango Esas Dos Matrices Tienen Que Ser Iguales Matrices De Proyección O sea Que Las Únicas Un Subespacio Tiene Solamente Una Única Matriz De Proyección Esa 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 Conclusión Aquí Y Bien Podemos Seguir Aún Más Lejos Sea B1 B2 Hasta B K Una Base Ortonormal De S Y Sea B Mayúscula Esta Matriz Sea La Matriz Que Recolecta Toda La Base Ortonormal En Una Matriz O sea En Cada Una De Las Columnas Esta Es Una Matriz De Qué Tamaño Si Cada Uno De Los Vectores Está En RN Esto Tiene N Filas Y Como Hay Una Cantidad K Entonces Hay K Columnas Esto Es Una Matriz De K Por K Además Notemos Lo Siguiente B K Perdón B Multiplicado Por B Transpuesta Es Es Una Matriz De Qué Tamaño Este N Por N No Y Además Bueno Ya 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 Dicho Además Entonces Esta Es Una Matriz De N Por N Y Veamos Que B Por B Transpuesta Transpuesta Aquí Es Igual Bueno Es Igual A B Transpuesta Transpuesta Por B Transpuesta O sea Que Tenemos B Por B Transpuesta Esta Es Una Matriz Simétrica En General Cada V Que Tenemos Una Matriz Multiplicada Por Su Transpuesta El Resultado Es Que Es Una Matriz Simétrica Pero Esta Es Una Matriz Simétrica Por Un lado Y No Conformes Con Eso B Por B Transpuesta Al Cuadrado Lo escribo Abajo Mejor Esto Es B Por B Transpuesta B Por B Transpuesta Ahora Ahora Quedaría Igual Esto De Aquí En Medio Vamos A Revisar Debo Revisar Una Pequeña Definición Aquí Permítanme En Debo En Debo En Debo Debo En Debo En Bien, ahora ¿A qué daría igual Esta matriz de aquí? Bueno Esa es una pregunta interesante de hecho Y pues podemos hacer el análisis a esa parte Note que esta no es Concretamente una matriz Ortogonal Porque no es cuadrada B no es cuadrada Así que no podríamos concluir directamente Que esto es identidad De hecho no lo podíamos decir Antes tampoco Porque si no esto también pues es la identidad Pero aquí es igual este producto De B transpuesta por B Bueno Entonces Veámoslo aquí Tenemos B transpuesta por B Esta matriz como tal B transpuesta quedaría así B1 transpuesta B2 transpuesta B3 transpuesta Hasta BK transpuesta Tomándolo de esta partición En columnas como estaba aquí Ahora bien Ahora bien B transpuesta es B1 B2 Así Hasta BK Esta es una multiplicación de vector columna Por un vector fila Esto tiene la forma de un producto exterior Si se fijan Pero realmente Pero realmente no es En esencia Un producto exterior Porque los elementos Que están en cada uno de los Vectores entre comillas Son otros vectores Es simplemente Una multiplicación por bloques Lo que estamos haciendo aquí Y pues Lo que nos daría El resultado de la multiplicación Por bloques Es que la primera entrada Sería B1 Transpuesta Por B1 La segunda sería B2 Transpuesta Por B1 Y así Hasta BK Transpuesta Por B1 Y seguiríamos así Con los demás B1 Transpuesta Por B2 B2 Transpuesta Por B2 Así Hasta BK Transpuesta Por B2 Y llegaríamos Hasta B1 Transpuesta Por BK B2 Transpuesta Por BK Hasta BK Transpuesta Por BK O sea Para no hacer Larga la historia O mejor dicho Para intentar Resumirla Porque ya lo hice Larga Porque ya lo hice Todo Este resultado De aquí Visto Como la entrada IJ Esto es Voy a escribirlo Así mejor La entrada IJ De la matriz B Transpuesta Por B Es el resultado De B1 Perdón De B sub Y Transpuesta Por B sub J Porque Un detalle Interesante Aquí Es que El resultado De esta multiplicación De cada una De estas multiplicaciones Que hicimos aquí Son números reales Si estos Fuesen No fuesen Números reales Lo que tendríamos aquí Serían bloques En realidad Estaríamos definiendo Los bloques Pero son números reales Así que lo que Estamos definiendo aquí Es la entrada IJ De una matriz No la entrada Bloque Entonces Déjame hacer esto Un poco Acá Vamos a ver Que lo procesa Bueno Lo escribo Acá abajo También Entonces D Transpuesta Por D ¿A qué es igual? Bueno Este es un producto Un producto Interno De vectores Y sabemos Que Eso Forma Una base Ortonormal O sea que Si son distintos El producto es cero Y si son iguales El producto es uno O sea que es igual La delta de Kronecker El elemento IJ Y la única matriz Cuya forma de expresarse En término IJ Es la delta de Kronecker Es la matriz Identidad ¿De qué tamaño Es la identidad? Bueno Vamos a ver Si esta matriz Es de tamaño K por N Y esta es De N por K Esta es la identidad De orden K Y bueno Entonces ¿Y cuál es la respuesta Entonces aquí? Luego B por B Transpuesta Por B Por B Transpuesta Es igual a B Por la identidad De orden K Por B Transpuesta Y cuando Y aquí No es directamente De que como esta es la identidad Pues ya queda B Por B Transpuesta Y ya La cuestión es Como esta matriz Es de orden K Entonces Al multiplicarla Con alguna de estas Se convierte En una identidad Bueno Esta sería la matriz Identidad Por la derecha De B Y por la izquierda De B Transpuesta Meramente Es un pequeño detallito Porque las matrices No son cuadradas Por eso no decimos Que es la inversa Así no más Sino que esta sería La inversa La identidad Esta es la identidad Por la derecha Y la identidad De esta matriz Y es la identidad Por la izquierda De esta otra De B Transpuesta Así que al final de cuentas Si va a quedar B Por B Transpuesta Pero esa es toda La explicación Que hay por detrás O sea que B por B Transpuesta Cuadrado Es igual a B Por B Transpuesta Y al mismo tiempo Como ya he dicho Arriba Esto es igual a B Por B Transpuesta Transpuesta Entonces Ah bueno Faltaría una cosa más Por último Nosotros sabemos que El rango de una matriz Resulta ser igual Al Vamos a ver Yo quiero revisar Una cosita aquí A ver Lo que necesitamos comprobar Ahora es que Este rango Es igual a S Y lo que tenemos Es que Estos B Son una base Ortogonal Ortonormal De hecho De S Entonces vamos a ver Ah bueno Pero Esto último Se puede ver Ya que B por B Transpuesta Sería igual a B1 B2 Hasta BK Y aquí Vamos a ver Si con esto Concluimos Esto sería Pues la sumatoria De Así Aquí está Esta es la sumatoria Desde J Igual 1 Hasta K Y por Si Aquí Van Transpuestas De B Sub J Por B Sub J Transpuesta Este No es No es Igual a 1 Porque El Producto está Al revés Observe bien El Transpuesto Está Un Producto Exterior Entonces Esto Es la Igualdad Y Entonces B Por B Transpuesta Por Z Esto va a ser Igual a la Sumatoria Desde J Igual 1 Hasta K De B Sub J B Sub J Transpuesta Por Z Para Todo Z Que Pertenezca A los Números Reales Ok Entonces B Por B Transpuesta Por Z Y Es Igual A la Sumatoria Desde J Igual 1 Hasta K De B Sub J Transpuesta Por Z El Cual Es Un Número Real Por B Sub J Para Todo Z Que Pertenece A los Reales Perdón A los ARN Era La Cosa Aquí Entonces ¿Qué Significa Esto? Bueno Lo que Estamos Diciendo Aquí No es Otra Cosa Que Una Combinación Lineal De 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 Sub J Ah Bueno Y Si Aquí Nosotros Lo que Estamos Diciendo Es Que Todos Los Vectores Que Salgan De Multiplicar La Matriz Por Algún Vector Específico El Resultado Va a Ser Una Combinación Lineal De Los B Sub J O Sea Que El Rango De De Esta Matriz Debe De Estar Contenido En S Dado Que Los B Sub J Lo que Lo que Hacen Es Generar A S Dado Que Una Base Ortonormal De S Lo que Faltaría Comprobar Es La Otra Dirección En Cual S Es Está Contenido En El Rango De La Matriz Y Pues Eso No Es Complicado Porque Bastaría Tomar Estos Coeficientes De Modo Que Den Igual A Algún Vector De S Esa Parte No Es Complicada De hecho No Hace Falta Que La Hagamos En Si Porque Si Tomamos Un Vector En S Si Tomamos Un Vector En S Lo que Hay que hacer Escribirlo De esta Forma O sea Escribirlo Como una Combinación Lineal De los B Sub J Bueno Si No hace Falta Hacerlo Porque En realidad Todo Estos Son Si Solo Si Así Que Con eso Sería Suficiente Así Que Sabemos Que El Rango Es Igual A S Así Que La Única Proyección Ortogonal Sobre S Que Existe Tiene Esta Forma B Por B Transpuesta B Por B Transpuesta Para Esta B Hortogonal Esta B Hortogonal Ahora Pueden Existir Cambios De Base Eso Si Pero Una Vez Fijada La B Hortogonal La Matriz Es En Esencia La Misma Ok Entonces Vamos A Revisar Una Cosa Ok Entonces ¿Quién sería la proyección? Esta es la matriz Esta matriz B Y Por B Transpuesta Esa es la proyección Luego La única proyección Ortogonal Sobre S Es P Igual a B Por B Transpuesta Entonces Para Concluir La parte De Que Es Única Y Que Es Igual A Esto Hay Un Pequeño Detalle Que Les Estaba Comentando Que Esta Construcción Depende De La Base Si Yo Cambio La Base Estas Matrices B Van A Ser Distintas Pero Aunque La Matriz Sea Distinta El Resultado Como Tal De Multiplicar B Por B Transpuesta Eso Si Va A Ser Único Y Eso Es Lo Que Nos Garantizó El Esta Construcción De Aquí Arriba Así Que Realmente Nosotros Podemos Tomar Cualquier Base Y Al Hacer Este Producto Vamos A Tener La Proyección Sobre Eso Usted Pu Tomar Cualquier Base Para ello Ok Ahora Por Otro Lado Note Que Dado B Que Pertenece A RN La Proyección Ortogonal La Proyección Ortogonal Sobre S Que Es El Espacio Generado Por Por Vector B Es P Igual A B Por B Transpuesta Dividido Entre B Transpuesta Por B Se Le hace Conocida Ese Cálculo Bueno Bueno Si no Se Lo Refresco Un Poco Cuando En Vectores Se Decía La Proyección Ortogonal De Un Vector Sobre Otro En Realidad Se Estaba Calculando Esto Solo Que En Esta Parte Más Sencilla En La Cual El Subespacio Es Solamente Un Vector Porque Si Recuerda Cuando Hacíamos La Proyección Ortogonal Es Posible Que Esa Proyección Sobrepasara Al Vector O Estuviese En La Otra Dirección Y Es Porque En Realidad La Proyección Nunca Fue Hacia El Vector Fue Hacia El Espacio Generado Por El Vector O sea La Recta Que Contenía El Vector Esa Fue La Cuestión Siempre Y Le decía Bueno Para Calcular La Proyección Era Vamos a Lo Escribir Por Aquí Si U Quería Calcular La Proyección De U Sobre V Le Decían Que Eso Era U Punto V Dividido Entre V Transpuesta Por V Por V Ahora Adivine Una Cosa Si U Multiplica P Por U Aquí El Resultado Es V V Transpuesta Por U V Transpuesta Por V Y Si Pone Al Principio Los Términos Que Son Escalar Y Es El Vector A La Derecha Lo Que Le Queda Es P Transpuesta Por U P Transpuesta Por V Por V Que Es En Es Lo Mismo Porque En Los Reales El Punto Descomutativo Y Ahí Está Realmente La Proyección Ortogonal Que Uno Aprendió En Vectores Es Todo Esto De Arriba Que Hicimos Antes Pero Digerido Ya Ya Una Vez Limpiado Todo Ok Ahora Y Hay Unas Cuantas Proyecciones Que Podemos Hacer Que Están Relacionadas A La Descomposición En Valores Singulares Entonces Vamos A Revisarlas Así Brevemente Entonces Estas Son Proyecciones Relacionadas Con La Descomposición En Valores Singulares Ok Supongamos O Suponga Que A Es Igual A U Por Sigma Por B Transpuesta Que Es El Despeje De La Descomposición En Valores Singulares Que Vimos Ayer Esta Es Una Matriz Tm Por N Y Que El Rango De A El Rango Numérico O sea La Dimensión Del Espacio Columna Es R Entonces Si U y B Están Particionadas Como Sigue Entonces Lo Único Que Hacemos Es Dividir Esto Según El Rango Es 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 Las Primeras R Columnas Vamos A Llamar U R Y El resto Vamos A Llamarle U R Tilde Y Pues Aquí Hay R Columnas Y Aquí Hay N Menos R Por Otro Lado B Está Particionada Así Así También Y De la Misma Forma Aquí Hay R Columnas Y Aquí Hay Permítanme Creo Que La Primera M Si Esta Era M Porque Era El Número De Filas Si Perdón El Primero Era M Menos R Y Aquí Es N Menos R Aquí Si Entonces Si Nosotros Particionamos U Y B De Esa Forma Entonces Tenemos Las Siguientes Proyecciones Tenemos Que VR Por VR Transpuesta Es Igual A La Proyección Ortogonal Sobre El Complemento Ortogonal Del Espacio Nulo De A O sea El Rango De A Perdón Rango De A Transpuesto O sea VR Por R Al final Es La Proyección Sobre El Rango De A Transpuesta Y Que Nos Damos Esta Expresión También Para Decidirlo En Términos De A Que Es El Complemento Ortogonal De La Del Espacio Nulo De A Ahora VR Tilde Por VR Tilde Transpuesta Es La Proyección Ortogonal Sobre Sobre El Espacio Nulo De Ahora VR Por VR Transpuesta Es La Proyección Ortogonal Sobre Proyección Ortogonal Sobre El Rango De A Ya no es el rango de Transpuesta Sino el rango de A Y VR Tilde Por VR Tilde Transpuesta Sería La Proyección Ortogonal Sobre El Complemento Ortogonal Del Rango De A O sea El Espacio Nulo De A Transpuesta Entonces Esto lo Vemos Porque Si nosotros Tomamos El Costo Porque La Verdad Es Costoso Computacionalmente Pero Si tomamos El Costo De Realizar Una Descomposición En Valores Singulares Tenemos También Acceso A Todas Estas Proyecciones Ortogonales Proyección Ortogonal Sobre El Espacio Nulo Perdón El Complemento Ortogonal Del Espacio Nulo Tenemos La Proyección Ortogonal Sobre El Espacio Nulo Sobre El Rango Y Sobre El Complemento Ortogonal Del Rango De A Tenemos Todas Esas Proyecciones Con Simplemente Haber Hecho La Descomposición En Valores Singulares Y Lo Último Por Lo Que Realmente Empezamos El Curso Perdón El Curso El La Clase De Hoy Vamos A Definir La Noción De Distancia Entre Subespacios Ahora Sí Entonces Suponga que S1 y S2 S1 y S2 Son subespacios De RN Tales Que La Tienen La Misma Dimensión Ese es El Único Pero Que Le Vamos A Poner A Nuestro Discusión De Todo El Día Que Para Nosotros Poder Comparar O Establecer Distancias Entre Subespacios Tienen Que Ser De La Misma Dimensión Si Son Dimensiones Diferentes No Es Que No Haya Distancia Sino De Que Ya No Podemos Utilizar Este Método Para Articular Porque Sabemos Nosotros Que Por Por Podíamos Hacer Distancias Entre Rectas Y Planos Podemos Hacer Y Esa Era Creo Que De Las Más Complicadas De Realizar Sin embargo También Teníamos Distancias Entre Rectas Y Rectas Teníamos Distancias Entre Planos Y Planos Y Pues Todo Eso Se Puede Calcular A Través De 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 Lo Que Vamos A Describir A Continuación El Único Caso Que No Se Puede Que No Se Podría Mediante Esto Que Vamos A Hacer Es El De Recta A Plano De Ahí Todo Lo demás Si Lo Podríamos Hacer Con Este enfoque Entonces Definimos La Distancia Entre S1 Y S2 Como Y esta es la notación que vamos a utilizar Distancia Entre S1 Y S2 Y pues Va a ser igual Nada más y nada menos a lo que les dije P1 Menos P2 En norma 2 ¿Por qué en norma 2? Pues Porque va a ser más fácil hacer los cálculos Y Y bueno La cuestión es Estos resultados de distancia Y De cierta manera ¿Qué forma de distancia es la que miden? Bueno Digamos que miden Por decirlo así Una cierta distancia De No total Es decir No vamos a tener distancias como de Dos unidades O diez unidades Es una distancia relativa Porque es una distancia entre Cero y uno Y eso es algo que Vamos a intentar comprobar Pero creo que eso va a ser hasta La clase de mañana Cuando desarrollemos el resto De Del tema Y veamos lo de las Composición CS Que es lo último Entonces lo voy a dejar con un teorema A ver si no me deje nada más Ok Ah sí Lo único que me dejé aquí Es Donde P1 Es la proyección Donde Voy a decir así Pi Es la proyección Sobre SI Proyección ortogonal Sobre SI O sea P1 es la proyección ortogonal De S1 Y P2 es la proyección ortogonal Sobre S1 Eso es lo único que me dejaba Ok Ahora Vamos a Bueno Voy a establecer este teorema Que Ayuda a calcularlo Esta distancia de otra forma Pero hasta mañana lo vamos a demostrar Entonces este es el teorema 2.5.1 Entonces suponga que W Es igual a W1 Aumentado con W2 Donde Pues W1 Tiene una cantidad de K columnas Y una cantidad N-K Columnas aquí Y lo vamos a hacer lo mismo con Z Z es una matriz Particionada como Z1 Y Z2 Donde la primera Submatriz También es de K columnas Y N-K columnas La segunda Submatriz Entonces como tal W y Z Son matrices Ortogonales De N por N Ahora Si S1 Es igual al rango De W1 Y S2 Es igual al rango De Z Y a ver De Z1 Entonces tenemos que la distancia Entre S1 Y S2 Se puede calcular De otra forma Alternativa a la de arriba Sin necesidad de calcular Las proyecciones Y va a ser W1 Transpuesta Multiplicado con Z2 En la norma 2 O se puede calcular Como Z1 Transpuesta Por W1 En norma 2 A ver W1 Perdón Aquí es W2 O sea que Este teorema Lo que nos está diciendo Es que si yo tengo Una matriz Y esa matriz Tiene cierto rango Ese rango Es un subespacio Y pues yo Completo Esa matriz A tal forma De que la matriz Sea en total Ortogonal De N por N Y yo tengo lo mismo Con otra matriz Z Entonces el espacio S2 Es el rango De Z1 Y yo completo Hasta tener una matriz De Ortogonal De N por N Entonces Realmente Esta Forma de completar Las matrices Lo que me ayudaría Es a calcular La distancia Entre los subespacios Porque La distancia También sería W1 Transpuesta Por Z2 Que Z2 Es la Es la extensión De Z1 Hasta ser una Base ortonormal Y pues también Sería igual A Z1 Transpuesta Por W2 Donde W2 Es la extensión De W1 Hasta hacerse Una base Ortonormal Entonces Ese es Un detalle Interesante Que si nosotros Conocemos Los subespacios Y sabemos Que están generados Por una matriz Y esa matriz Es Ortonormal Bueno Perdón Mejor dicho S1 Es un subespacio Generado por W1 Y las columnas De W1 Forman un sistema Ortonormal No una base Un sistema Un sistema De K Vectores Ortonormales Entonces Entonces es posible Extenderlo A una Ese sistema A una base Con los vectores Que van aquí En W2 Y lo mismo Se puede hacer Con Z S2 Es un subespacio Sabemos que está Generado O mejor dicho Sí que está generado Por la matriz A través del rango De la matriz Z1 Y esa matriz Z1 Es un sistema De vectores Ortonormales Podemos extenderlo También hasta una base Y ya teniendo Estas dos matrices Cuyas columnas Son dos bases Distintas Entonces Podemos calcular La distancia De esta forma W1 Transpuesta Por Z2 Norma 2 Ok Entonces Vamos a ver Bueno Vamos a Quedarnos por aquí De momento Porque mañana Vamos a hacer La demostración Del teorema Porque tiene Varios detalles Y varias formas De aplicar Los corolarios Que vimos ayer Que vale la pena Revisar Entonces Vamos a hacer La demostración Y luego De la demostración Vamos a revisar La descomposición CS Que pues Es como La descomposición CS Es como La descomposición En valores singulares Pero para Matrizes ortogonales Nos la deja Mucho más explícita Esa descomposición CS Entonces Eso es lo que Vamos a ver Mañana Y con eso Culminaríamos El contenido Ok Entonces Vamos a quedarnos Hasta aquí Por hoy Los que tengan Feliz tarde Listo Gracias Listo 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 Listo?